Decía una loca y la llevaban del pelo. ¿Cómo va usted, señora? ¡Bien! Están todas locas. ¡Todas estamos locas! Ok. ¿Qué? ¿Quiero qué? ¿Quieres ser locas? ¿Quieres ser tu locas? ¿Quieres ser mi locas? ¡Oh, madre! ¿Señora? Un aplauso para la señora. ¡Venga! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Para todas! ¡Para todas! ¡Para todas! ¡Se me acaban los besos! ¡Para todas! ¡Para todas mujeres solas que vienen hoy! ¡Yo vivo! Ok. Seguimos adelante, maestro. Cuando digan.